Buenos días a todos y bienvenidos a este primer episodio de la serie Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy tenemos como invitado especial al cineasta Alfredo Anzola. Bueno Alfredo, bienvenido a esta primera edición, a este primer episodio de la serie Voces del Cine Venezolano. Para nosotros es un honor realmente comenzar esta emisión con tu presencia. Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta, aunque este no va a ser realmente un programa de preguntas y respuestas. Me gustaría o espero que se desarrolle más bien como una conversación entre amigos. Pero vamos a colocarnos en un escenario imaginario. Vamos a suponer, a imaginar que estamos en un pueblito, en Galicia, en México, frente a un grupo de personas que no te conoce, que nunca ha escuchado hablar de Alfredo Anzola. Y en ese escenario, ¿cómo te presentarías tú? ¿Cómo me presentaría yo? Bueno, muchas gracias por todo tu el ojo. Yo primero que nada, con chelesa me la posite muy difícil. Me presentaría diciendo, bueno, mucho gusto, yo soy Alfredo Anzola, un cineasta venezolano, que he hecho unas cuantas películas y entonces les diría que quieren saber ustedes. Está bien. Bueno, vamos a comenzar por el comienzo. Yo quisiera aprovechar este encuentro, Alfredo, para hacer como un recorrido biográfico. Vamos a comenzar, como siempre se comienza en estos casos, por la infancia. Eres hijo único. Soy hijo único, sí. ¿De qué manera te marcó eso? Es muy difícil saberlo porque no conozco la opción B. No sé, pero obviamente soy hijo único y tuve la atención de mis padres muy especial. Y lo cual me hace una persona más bien solitaria en líneas generales. Me encanta la gente, pero no me gustan los bululú. Me gusta relacionarme con las personas de uno por uno. O sea, a mí me cuesta mucho reunirme con dos personas, sino con uno es fantástico. Yo creo que eso puede tener que ver con esa infancia solitaria, pero no como una cosa trágica, sino solitaria. Porque era solitaria simplemente. ¿En esa infancia pudieras decir que eras un niño lector, que eras un niño que le gustaba la televisión, que era un niño que le gustaba el cine? Bueno, en mi infancia más infantil no había televisión. Yo me acuerdo cuando a la televisión llegó mi papá, que era un tipo que siempre estaba en la pomada, apareció un buen día con un televisor en la casa y lo prendió. Y salió en la señal esa que tiene un niño y unas rayitas y unas cosas que todavía estaban haciendo las pruebas del Canal 5, creo que era en ese momento. Creo que leía, creo que me gustaba leer, porque he leído bastantes libros. O sea, que yo creo que eso fue una cosa buena que me pasó. No fue que leyera tanto tampoco, porque fuera un niño que me la pasaba leyendo, ¿no? Pero sí leía. Y después veía televisión y por supuesto me encantaba ir al cine. O sea, era normal ir al cine, que fuera con mis papás al cine en la infancia, ¿no? Después empecé a ir al cine solo, con mis amigos. Y el cine siempre, bueno, me fascinó, me gustó mucho. No sabía que iba a parar aquí, pero era, y sigo siendo un veedor de películas. Creo que eso, lo que más me gusta, más que hacer películas, es ver películas. Eso es una cosa maravillosa. ¿De las cosas que leías en la infancia, recuerdas alguna lectura en especial? No. ¿Sabes que me he puesto a pensar en eso? Yo sé que leí cosas, claro, si me pongo a buscar en los libros y tal, podría reconstruirlo, pero no es que recuerde alguna lectura en especial. Y después había el colegio, entonces tenía que estudiar, porque yo estudié con los curas de su vita, y ahí lo ponían a uno a estudiar en serio. Entonces todos los días tenía que llegar a hacer tareas, a leer cosas. Supongo que parte de la lectura también tiene que venir de ahí, ¿no? De la infancia no recuerdo libros especialmente. ¿De las películas, qué tipo de películas te llamaban más la atención? Bueno, evidentemente íbamos a ver muchas películas de Walt Disney, ¿no? Que por supuesto me gustaban mucho, de chiquito. De la primera película que tengo un recuerdo así más o menos impactante es de los tiempos modernos, de Chaplin. Esa película creo que me marcó, dije, concha, el cine como instrumento para decir cosas sobre la sociedad. Y eso me, bueno, me ha marcado toda la vida. Yo hago películas para eso, para decir cosas de la sociedad. Entonces, bueno, nada, aquí se hace películas para... Ahí hay una larga historia que tiene que ver entonces con... Pero tengo que salirme de la infancia, pues. Que fue cuando fui para la universidad. Esa cosa de la vida. Yo me gradué y yo quería estudiar o filosofía o física. Pero entonces fui cobarde y estudié ingeniería, que era un poquito de filosofía y un poquito de física. Y entonces ahí cuando estaba empezando el tercer año de ingeniería, se me metió en la cabeza que yo estudié sociología y terminé fue siendo sociólogo. Y durante ese tiempo fue que fui pensando que el cine podía servir para expresarse, para hablar sobre la sociedad. En ese tiempo fue el primer festival de cine documental de Mérida. Y eso me llamó mucho la atención. Era un poco el cine de cabezas calientes de Latinoamérica. Y eran películas de denuncia, pues, por eso describílas en poquitas palabras. Y bueno, por otro lado, de sociólogo yo tenía una carrera interesante y podía haber tenido una carrera de docente. O sea, yo de hecho di clase en la universidad en algún momento, pero después lo dejé. Pero entonces lo que pensé es, yo no quiero escribir unos libros para que los vean cuatro gatos sin despreciar eso. Eso es una maravilla que eso suceda. Pero yo quiero hacer cosas para que la vea más gente. Y entonces el cine, dije, esto es el cine. Pero entonces hay que hacer un cine que sea atractivo, que sea agradable, que el público quiera ir, pues, porque si hago un cine que nadie quiere ir a ver, tampoco estoy logrando mi objetivo. Así fue que llegué a hacer las películas que he hecho. Tu primer contacto con el cine como realizador ocurre en la universidad, cuando estás haciendo estudios de sociología en la universidad. Sí. No antes. No, no antes. Ok. O sea, que en esa relación que tienes con el cine, una relación intensa, no influyó para nada el hecho de que tú hayas sido el hijo de tu papá. Bueno, claro que tiene que haber influido el hecho de que fuera el hijo de mi papá. A ver, cuenta. Esto de ser hijo de una celebridad, entre comillas, no deja de ser un problema, ¿no? Especialmente cuando uno decide hacer una cosa. Que cuando yo empecé a hacer películas, yo no tenía mucha conciencia de que mi papá era un pionero del cine nacional. No tenía mucha, no tenía ninguna. Yo sabía que él había hecho una película, pero no era una cosa que me preocupaba. O sea, para él era mi papá, simplemente un señor que yo quería mucho y que vivía conmigo. En mi casa siempre hubo una cámara, papá filmaba, si hacíamos un viaje, o le encantaba filmar cosas. Y alguna vez me imagino que filmaba mi cumpleaños y cosas así. Pero era una cámara que estaba ahí y era como la cosa más normal del mundo. En esa época también se estilaba que la gente pudiese tener una cámara en la casa, ¿no? Entonces no era tampoco algo tan estrambótico. No sé, un día empecé a hacer... La primera película que hice, las hice. Es más, en este mismo lugar donde estamos sentados, que había un corcho ahí con fotos pegadas con una grapa y con una cámara de cuerda, con una volex. Y editaba a mano un corotico que tenía siempre edita, que era de papá, donde él editaba sus películas. O sea, dos enrolladoras y una pantallita en el medio. Bueno, estaban pegadas en una tablita. ¿En este mismo cuarto? En este cuarto, no. Bueno, en este cuarto no estaba la tablita, estaba allá abajo. Entonces hice unas películas, pero que eran para... Perdón, eran para mí. Hice Persiana. Persiana era una película de Lo que Pila con Gustavo Michelena, subiendo y bajando por una escalera, cosas así. Pero eran cosas... Eran para mí, realmente. Existen... Están en la Cinemateca Nacional, he tratado por todos los medios de que me den alguna forma de copia, pero no tengo copia, porque todo lo que era película, todo lo que era material cinematográfico de cine, cine, se lo di a resguardo a la Cinemateca Nacional hace muchos años. ¿Todavía estamos muy lejos de cómo la desesperación toma el poder? ¿Cómo la desesperación toma el poder? Entonces es una película que ya pretende ser más pública. Es en la universidad. La renovación académica, de la cual casi nadie sabe ahora, pero fue una cosa muy bien importante que tambaleó las universidades en el país. Empezó en la Escuela de Sociología y empezó con la toma de la Escuela de Sociología. Lo que hice fue tomar fotos, ese día yo no andaba con plan de hacer películas. Tomé fotos de la toma de la Escuela de Sociología y con esas fotos filmé cómo la desesperación toma el poder. Filmando la foto, pues en la cartelera en cuestión. ¿Quiénes te acompañaron ahí en esa película? Creo que nadie. ¿Estabas tú solo? Sí, sí, sí. Yo estaba con mi cámara porque yo a mí me gustaba tomar fotos y andaba con una cámara siempre. Y ese día sucedió eso y tomé un montón de fotos. Y luego esas fotos se convirtieron en una película. Luego aparece Santa Teresa. Ahí sí te acompañó gente. Ahí sí me acompañó gente porque yo entonces ya había entrado en contacto con Juan Santana y el grupo de Pepeca. Yo me acuerdo que estaba empezando, existía el Departamento de Cine de la Universidad de los Andes, que estaba aquí en Caracas, y creo que me regalaron un par de rollitos de cien pies. Y yo sabía por mis contactos cristianos, porque yo tengo una historia cristiana, que iba a haber esa... no era realmente una toma de la Iglesia de Santa Teresa en que luego se quedó llamándose así. Pero era que los tipos lo que querían era hablar en la homilía, cosa que ahora se tiene como muy normal que los feligreses hablen. Pero en ese momento no. Y entonces lo que querían era leer unos documentos por la justicia y un poco de cosas. Pero el rollo fue que apareció la policía porque el cura de la Iglesia le faltaba un tornillo, empezó a tocar un pito y llamó a la policía. Y llegaron los policías con ametralladoras. Y entonces yo me acuerdo que me pusieron una ametralladora aquí en la barriga, que no se me ha borrado nunca el susto, ¿no? Y entonces a mí me sacaron primero, yo tenía la cámara, yo no sé por qué me agarraron primero y me sacaron. Y me llevaron preso para la jefatura de ahí, de Santa Teresa. Y yo me acuerdo cuando me iban llevando, yo le di la cámara a Juan. Y Juan siguió filmando. Esa es la historia de Santa Teresa. Y se convirtió en Santa Teresa que luego dando tumbos fue a Parán al festival de Oberhausen, donde se ganó un premio. O sea que mis películas fueron empezando sin grandes aspiraciones, pero ellas solitas fueron cogiendo vida. Yo tengo acá, en esta filmografía tuya, tengo luego la papa. Es que en este momento no me acuerdo muy bien quiénes eran, pero yo tenía relación con las cooperativas, por mi relación con Luis Delgado, que ha sido de toda la vida, y por eso he hecho tantas películas sobre cooperativismo y economía solidaria. Y entonces había un grupo de agricultores de papa que estaban en el junquito, que habían traído sus papas porque querían venderlas a un precio razonable, y estaban ahí reunidos en el junquito. Y la película es una filmación hecha en el junquito de los agricultores de papa que estaban siendo explotados por los intermediarios y eso. Pero esa película se la llevó, esa sí no la tengo. Podría ser Ibor Cordido, que se fue para la universidad, Zulia y se llevó la película, y yo más nunca tuve noción de esa película. O sea, esa sí no la tengo. Es posible que haya una copia entre las cosas esas que están en la cinemateca, pero eso lamentablemente dejó de funcionar como funcionaba al principio, que funcionaba muy bien, y no sé cómo está funcionando, pero claro, en ese momento tenía la accesibilidad, porque estaba Oscar Garbiso ahí, que era un tipo extraordinario, que amaba al cine, amaba a las películas, y las cuidaba, y la temperatura, y la presión, y todo, para que se conservaran los negativos. Yo espero que todavía estén en buen estado. Por lo menos sueño con que sea así. Yo la vi, La Papa, cuando trabajaba en la Coordinación de Cine del CONAC. Ellos tenían un núcleo de apoyo a los cineclub, y tenían una pequeña, bueno, no eran tan pequeñas, tenían una filmoteca más o menos importante, y entre esos títulos estaba La Papa. Claro, porque las películas esas las pasábamos, o iba uno con un proyector por lugar, o por un sindicato, o por una universidad, con su proyector y su película bajo el brazo, y la pasaba. Así era que se exhibían, no había otro camino de exhibición. No había YouTube. No había YouTube. Fíjate, estamos por La Papa, pero no sé si estamos lejos o cerca de Pepeca. Es posible que estuviéramos cerca, pero es que Pepeca no existía todavía, pero existía Juan Santana y Fernando Toro, que tenían unas cosas allí en las oficinas de... Señal que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaban por Los Palos Grandes, por donde están todas las cosas de cine esas, de la zona de Santeduí, es que se llama ahí, ¿no? Entonces, en esa época, yo creo que había ese contacto, pero todavía no era estrictamente Pepeca. Pase que ahí entré una laguna, porque entonces, después que yo me gradué de sociólogo, yo me fui un año a Europa, tratando de aprender cine, a ver si podía estudiar cine. Que me acuerdo que llegué a una escuela de cine, donde yo pretendía ver si me podía inscribir, y entonces le conté al director mi historia, las películas que había hecho, y me dijo, mire, váyase por su país y siga haciendo películas, que usted sabe cómo es que se hacen las películas allá. Aquí no le vamos a enseñar nada nuevo. Y bueno, trabajé en varios lugares, cuando la Revolución de Mayo, los estados generales del cine, hice cámara, fui para lugares insólitos, pero no son películas mías, yo iba de camarógrafo, de asistente de cámara, yo filmé a Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir en el sótano de una iglesia donde había una huelga, por ejemplo, o al embajador del Vietcón, cosas muy curiosas. Pero entonces quedó ese hueco. Cuando regresé, ya existía Pepeca y caí de cabeza ahí, de alguna manera hasta el sol de hoy, aunque de alguna manera, después Pepeca se desintegró y empezó a existir cine 6-8, pero que de alguna manera tenía, tiene, digo tenía porque ahorita estamos en una situación un poco rara, pero el espíritu de lo que era Pepeca, ¿no? ¿Hablamos un poco de Pepeca? Sí. Ok. Pepeca era una, no era una fantasía puesto que existió y se hicieron películas, o sea que no era una fantasía, era una ilusión, una cosa, era una comunidad donde todos éramos socios por igual, exactamente con participación igual, estaba Juan Santánez, Fernando Toro, después estuvieron Andrés Agusti, Mario Nazoa, Olegario Barrera, con el paso del tiempo, pasó mucha gente por allí, ¿no? Oscar Garbizu también. Muchos de ellos llegaron ahí de asistentes y de aprendices, ¿no? Incluyéndonos nosotros. Entonces, bueno, y hacíamos películas, Pepeca vivía de, yo creo que nuestro cliente principal era una cosa que tenía que ver con el, no sé si era el conicid, si se llamaba así, pero eran unas cosas sobre la ciencia en Venezuela que las hacíamos y se las entregábamos y ya las pasaban en los cines, en los cines pasaban unos noticieros antes de las películas y ahí iban incluidas esas cosas, ese era nuestro trabajo, así que producía un poco como algunos ingresos y armados ahí hicimos, se hicieron muchos cortos, mucha gente hizo sus primeros cortos allí que llegaron, mire, yo te quería hacer un corto, ah, porque entonces teníamos una moviola y teníamos cámara y una casa, Jacobo Penso llegó ahí así de aprendiz con una película, me acuerdo, y mucha gente llegó allí y Pepeca fue un lugar realmente de una fecundidad creativa de película y de gente extraordinaria. ¿Qué películas hicieron en Pepeca? En Pepeca hicimos una película, por ejemplo, hicimos un corto que se llama El hombre invisible, El hombre invisible fue un corto que fue hecho por las cooperativas de Lara y fue la primera película en que actuó a Drobo Almeréndez que después es el actor que yo creo que está en más películas del cine venezolano y era una película muy loca, pero medio de fantasía con un hombre invisible, pero era para contar la estructura de las cooperativas del estado Lara. Y después en Pepeca pasó una cosa loca que por la osadía de Juan Santana y yo no me acuerdo cómo fue que hubo un contacto, cuando venía Santana, el músico rockero Carlos Santana, la gente que lo iba a traer aquí nos contactó para ver si nosotros podíamos filmar los espectáculos en Venezuela. Dijimos que en principio sí, pero entonces nos contactó uno de los representantes de Santana y dijo que querían que nosotros hiciéramos la película para ellos y viajáramos con ellos en el avión e hiciéramos la gira completa. Y total que terminé yo montado en un avión que decía Santana afuera. Bueno, los anteri, que tenían una compañía que se llamaba Animación, que estaba ahí frente a Bolívar Films, les pedimos si se querían asociar y pusieron un dinero. Una cosa loquísima. Yo me monté en un avión y me fui para Nueva York donde alquilé tres cámaras de clero, unos trípodes y unas luces y me mandaron en unas limusinas por el aeropuerto con todo el equipo y me monté en un avión para encontrarme con Juan en El Salvador. Cuando aterricé en el aeropuerto y vio que hay un avión ahí parado que dice Santana afuera, dije, oh, oh, nos estamos metiendo en algo grande. Y entonces filmamos toda la gira de Santana, que fue una de las primeras películas de rock. Estaba inspirado probablemente por Woodstock, ¿no? Y hicimos esa película que fue un largo que a mí me parece que además es estupendo. Pero es una película básicamente de conciertos, de puro rock. Estaba Curvenal Robles ahí también. Mario no era sonidista todavía, que era el que hacía el sonido. Creo que sí que era Mario el sonidista. No, Curvenal. Y inventamos un método de sincronización con las cámaras. Lo que hacía era que... Yo inventé un aparato que me lo hicieron en Nueva York, en el lugar donde estábamos alquilando los equipos, que era una cajita con un bombillo que interrumpía el tono piloto del grabador Nagra, que es un tono que es lo que se permitía sincronizar después la película. Entonces interrumpía el tono piloto y él hacía una... Y todos arrancábamos las cámaras al mismo tiempo filmándolo a él para tener el bombillito y simplemente teníamos que rodar el rollo completo de 400 pies sin parar para que después se pudiera sincronizar todo. Y filmamos una canción o la siguiente, lo que duraran esos 400 pies, que creo que si no recuerdo mal eran algo así como 11 minutos. La gente de Santana tenía que participar pagando la edición, que había que ir a hacer en Nueva York y eso les iba a costar hotel y cosas. Total que entonces compraron la Kemp, que es una mesa de edición súper poderosa, que fue nuestro caballito de batalla por muchos años. Y llévense esa broma y váyanse de su película para Caracas. Entonces ya teniendo eso, después de eso se filmó Fiebre, que la dirigió Santana. Y después decimos, se solicita muchacha de buena presencia y motorizada con moto propia, que fue mi primer largometraje propiamente dicho. Aunque como éramos comunitarios y comunales, en los créditos de Fiebre y de Santana aparezco como director también, pero era porque todos éramos directores. Y entonces bueno, de ahí salió, se solicita muchacha de buena presencia y motorizada con moto propia. Hay un capítulo o un episodio que me gustaría que nos conversaras un poco y son de unas pasantías que estuviste con Baira. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Rodolfo Izaguirre, que era director de la Cinemateca, yo le había pedido que me hicieran una carta de presentación porque le había pasado los cortos esos que no se pasaron en ninguna parte. Primero se pasaron en la Cinemateca, lo cual siempre se lo agradecería a Rodolfo. Y él me hizo una carta de presentación para la embajada de Polonia y yo me fui para Rodolfo. Y cuando estaba en Europa me llegó un telegrama que decía usted ha sido seleccionado por el señor Baira para hacer una pasantía en su película BCL, La Boda. ¿Qué año? 71, debe haber sido. Ok, para ubicarnos. Eso está después de Santana, no, antes de Santana. Antes del hombre invisible. Sí, 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 todo esto es antes. Mucho antes de todo. Acuérdate que Pepeca es después de este viaje. Ok, ok. Entonces, bueno, fui para... Nos va a quedar el programa un poquito desordenado cronómicamente, pero no importa. Mi cabeza está así. Ajá, vaya. Ah, bueno, entonces nada, me fui para Polonia con aquel frío, me recogió un señor de la embajada de Venezuela, no sé cómo le avisaron. No, yo logré que aquí alguien que tenía relación con la embajada de Isara, me fueron a buscar y me llevaron para una casa donde había una habitación reservada para mí, un cuarto en un edificio. y aquel frío. Y entonces, nada, iba a los rodajes. El primer día cuando llegué me montó Baida en la camioneta con él y fuimos, pero resulta que Baida hablaba perfectamente bien polaco y alemán, no sé si ruso también, y yo lo que hablaba era español, inglés y algo de francés. Entonces, como comprenderás. Entonces me comunicaba con un asistente de dirección allí, pero fue muy impresionante ver por primera vez una película de verdad, pues una filmación de eso con cámaras asistentes, era bajo la nieve con un frío, todo lo diablo. Y una cosa que me llamó siempre la atención y que me gustó y fue mi mayor aprendizaje de Baida era que el mito ese que los directores tienen que hacer que le forman ese perroco a los actores y le gritan y yo no sé qué cosa. Y Baida cuando iba a hacer una escena agarraba con un actor y se iban caminando por la nieve para allá, nos dejaban a todos ahí abandonados y se iban caminando, conversando, y regresaban. El tipo se ponía en posición y Baida no decía ni acción ni nada, decía, proche, que es por favor. Y eso me pareció lindo, me conmueve todavía. Eso fue lo que aprendí en Polonia. Bueno, por eso es importante. A ver una película de verdad y esa cosa bonita de lo importante que es la relación entre el equipo y los actores y el director. Y la cortesía, ¿no? Y la cortesía. Bueno, yo te he visto dirigiendo en muchas oportunidades pero te he visto y bueno, yo creo que prevalece esa cortesía. Gracias, ojalá que sea así porque realmente en eso me quedó como tiene que ser así. ¿Qué película era la de Baida que te quedaba filmando? Besele se llama. Por ahí está el guión en alguna parte en la biblioteca. Pero está en polaco, yo no sé qué dice. Aparece, se solicita muchacha. Allí yo siento que en mi forma de ver tus películas que comienzas a repuntar un personaje que es el pícaro. ¿Tú piensas que en tus películas el pícaro ha encontrado un lugar? Sí, o sea, yo no lo puse así con esa palabra ni nunca lo pensé así pero después que me lo han dicho tantas veces y evidentemente es un personaje que me fascina. Pero esa película tiene una historia que es importante que es que yo estudiaba, estudiaba, ya había terminado sociología. Había un queridísimo amigo hasta el sol de hoy que era Gustavo Michelena que también era otro sociólogo. Yo le dije a Gustavo que escribiera el guión. ¿Cómo se escribió un guión? Y buscábamos unos guiones y una cosa y hablábamos y íbamos conversando y bueno, además el guión es un guión bonito de leer porque está mal escrito. Pero sin Gustavo no habría se solicita muchacha. Mira flaco, ¿tú no has visto una película que se llama El Golpe? ¿Película? No, yo trabajo de noche, chico, que voy yo para el cine. Oye loco, vela, mira, le dan un bollete a un tipo, no, buena, buena, qué bravos son esos tipos, no. Bueno, no cante Victoria porque la verdad es que yo quisiera ultimar algunos detalles. No me venga con que si todo está clarísimo. No es por el dinero que no es mucho pero la verdad es que, no sé, yo quisiera una garantía. Bueno, no es mucho y si es mucho porque ese dinero repartido entre tres representa una gran cantidad. Para mí solo hay una comisioncita, ¿no? Pero... En ese momento las películas que se habían hecho la gente actuaba como medio teatro, medio televisión y ahí sí yo comprendí el cine no funciona así, el cine tiene que actuar la gente más naturalmente, más como existe uno en el mundo y creo que lo hice con cierto éxito porque de alguna manera después muchas personas me comentaron que ahí había habido un salto, digamos, en la forma de actuar y eso en las películas, cosa que me, de alguna manera, me enorgullece. Queda feo que lo diga, pero... Esa fue la primera película de Víctor. Claro, y apareció Víctor Cuica que se ha repetido en mis películas que también se nos fue hace poquito, lamentablemente. ¿Y Víctor en ese momento ya era actor? No, esa es otra historia loca, capilla. Jacobo Penso dijo, yo estaba buscando al muchacho de la película, ¿no? Al motorizado. Y se presentó con un tipo, me dijo, tengo que representarte a este tipo para que lo vea, se me presentó Víctor Cuica y le digo, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Usted qué hace? Yo soy artista, me dije, este es el tipo. Y a partir de ahí fue la relación con Víctor, quien no sabía que manejamos moto y lo tuve que enseñar a manejar moto y salíamos a pasear por ahí en moto a él y al enano que era su compinche motorizado y le enseñé a manejar moto a Víctor y bueno, hizo la película y me pareció un personaje inolvidable y por supuesto entonces se repetió casi toda mi película. El pícaro es, el que está en Manuel y que está en Cóctel de Camarones y entonces Solberg lo descubrió e hizo película con él y se casó con él. Mira, viene Manuel. Con esta película también me gustaría que nos hablaras un poco, Alfredo, de tu formación religiosa o de tu posición cristiana que lo acabas de mencionar sin que lo haya yo preguntado en este encuentro. O sea, que es algo importante realmente dentro de tu vida y me imagino también que dentro de tu obra cinematográfica. Aquí, ¿cómo se relaciona esa postura tuya como cristiano, como católico y en Manuel? Bueno, o si hay alguna vinculación a lo mismo. No, total, total, total. Probablemente Manuel es mi película más íntima y personal mía, pues. Manuel está inspirado en, está por ahí, San Manuel, el bueno mártir de Miguel de Unamuno. Por eso se llama Manuel, aunque no es el cuento exactamente, ¿no? Esta también la escribió Gustavo, con quien nos fuimos para Piritu, que fue donde la filmamos. Pero era mi necesidad de contar un cuento de un cura y de un cristianismo que yo sentía más cercano, que es lo que le pasa a Manuel, que se vincula con la cooperativa del pueblo, y le habla a la gente no de un dios extraño ahí, sino que es la relación entre la gente. Hay una escena que a mí me da mucha risa que llegan dos muchachas en las beatas del pueblo a casa del cura y la escena en la puerta de la iglesia que él les dice, miren, ellas quieren confesarse, yo creo. Y entonces le dicen, miren, vayan, vayan y le cuentan sus pecados a ese arbolito que está ahí, que ahí Dios las va a perdonar. Esa es un poco, era una película un poco rebelde porque es una historia de amor con un cura y bueno, fue perseguida brutalmente, salieron páginas completas en los periódicos remitidos que organizó, no me acuerdo que Monseñor con firma de señora y demás y tal. Pero total, entonces la película fue difícil de exhibir porque presionaron a los exhibidores y todo se exhibió, pero poco porque era una película perseguida y censurada. ¿Se puede ver ahorita? ¿Está montada en algún sitio? Sí, se puede ver. Las películas están todas en YouTube, pero en YouTube están privadas, tengo un problema ahorita tratando de rescatar una que la necesito para otra cosa y están en Vimeo, pero en Vimeo en demand, pero hay que pagar y están en una cosa que se llama Cine Mestizo que puso un muchacho en España que tiene un montón de películas venezolanas que también es un lugar de ver películas, pero las películas todas existen y son visibles. Oye, qué bueno, qué bueno, eso es importante. Cóctel de camarones. Cóctel de camarones tiene una historia muy loca. Es que alguien me dijo que esto es una película donde todo el mundo es bueno, porque de hecho los malos de los muchachos son unos tipos buenas notas y a mí nunca me han gustado los malos que tienen cara de malos, eso me parece un poco ridículo. No creo que los malos de verdad actúen de malos, sino que tú los ves y parece que fueran buenos. La empresa tiene la inmensa satisfacción de felicitarlas calurosamente en la celebración de una fecha tan grata como es el día de la secretaria. Es fascinada que no hay salsa rosada para el cóctel de camarones que ninguna secretaria deja de pedir en su día. Bájate de esa nube, todos te la piden. Tienes que pedírselas a todas, que la que no te la da te lo agradece para toda la vida. Cóctel de camarones yo hice una película en que todo fuera malo. Pero todo fuera malo quiere decir que es un día en que todos los jefes llevan a la secretaria con intenciones dudosas a un restaurante y todo eso. Pero como pasa tanto tiempo entre que uno hace el guión y rueda la película, como pasaron como dos años, yo al final yo lo quería mucho a todos cuando se rodó la película. Así evolucionó el cóctel de camarones. Pero pretende ser una crítica a ese poder de los jefes sobre la secretaria. Y a la ambición de todo el mundo, a la ambición del dueño del restaurante. Claro, no te voy a contar la película que hay ahorita, ¿no? Pero si la has visto es una historia donde hay un crimen y entonces esconden al muerto en la nevera del restaurante porque es un día que se hace mucha plata porque va mucha gente. Y es una historia donde vuelven a aparecer entonces el cocinero y la muchacha, el parquero y la muchacha de la caja que son inocentes de todo este mal y termina cuando ellos se van en un autobús. Y el parquero se da cuenta que tienen la caja, esa caja está abajo donde están todas las llaves de todos los carros que habían parado en el restaurante y la tira por la ventana del autobús. Ahora, fíjate, todas estas películas, Alfredo, que creo que ya entramos en la etapa de Cine 6-8. Ah, no, hace tiempo estamos en Cine 6-8. Ok, ¿cómo fue esa evolución de Pepeca a Cine 6-8? Bueno, Cine 6-8, Pepeca se acabó y yo hice una compañía que yo era prácticamente el único socio que se llamaba Cine 6-8 para poder tener una persona jurídica para firmar contrato, para abrir una cuenta de banco y alquilé una parte de una casa que quedaba ahí cerquita donde estaba la casa anterior donde estaba Pepeca. Total, que bueno, me mueve para allá pero entonces ¿quién circulaba alrededor de esa casa? La gente de Pepeca otra vez. No fue un paso complicado pero la parte formal entonces desapareció Pepeca Cine que no era nada era una compañía registrada pero funcionábamos como una cooperativa o sea esto era una especie de desorden administrativo extraño indescriptible y pasó a ser Cine 6-8 que es una compañía formal donde que no tiene empleados y simplemente todo lo que trabajaba en las películas trabajaba con participaciones razonables y como en este mundo no es una compañía muchas veces me presionaron para que hiciera cuña hiciera cosas de esas y que creciera como compañía pero yo soy un desastre para eso entonces siempre fue una compañía chiquitica pero con mucha gente y mucha vida o sea siempre Cine 6-8 siempre había un gentil y siempre estábamos haciendo películas y venía gente con sus películas a hacer cosas allí a montar entonces ha sido una experiencia realmente importante no solo por las películas sino por las amistades y las relaciones que ahí se dieron claro yo creo que eso es como lo más importante de Cine 6-8 pues que se genera casi como como una especie de familia si, si totalmente ¿pudieras hablar un poco de esas personas que estuvieron allí presentes durante mucho tiempo está penana está es que nombrar la persona porque se me va a quedar mucha gente afuera porque es mucho tiempo y ahora lo digo con cierta nostalgia porque claro cuando empezó la crisis económica se empezó a dormir todo y con la pandemia Cine 6-8 hubo una casa donde yo voy a regar las matas y eso me da mucha tristeza pero no hay pasó cualquier cantidad de gente o sea por supuesto Andrés y Mario y Tenana y Oscar Garbizu y Carlos Fernández y Fermín Brangetto durante mucho tiempo recientemente y Jorge Gerardi estaba en Pepeca y también Olegario Olegario Barrera estuvo Marisa Bafile la nombre de gente es un problema Marisa Bafile o Marmesone yo estuve sí, sí claro que sí pasaba por ahí claro que sí mucha gente pasó por ahí y lo triste es que se desperdigaron todo porque ahorita estoy tratando de hacer un proyecto y cuando me fui a dar cuenta toda mi gente que yo están por ahí regados por el mundo lo cual me bueno me pone triste no solamente Cine 6-8 pues yo creo que el país se fragmentó sí, 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 sí claro eso es muy difícil pero bueno pero Cine 6-8 fue esa experiencia hasta el punto de que entonces ahí teníamos por ejemplo hicimos una larga serie de películas documentales de 5 minutos sobre economía solidaria pero una cosa que se llamaba FONCOFIN que era en la ¿cómo se llamaba? en la cuarta república una cosa que era financiamiento para empresas de economía solidaria o sea cooperativa y ese tipo de cosas y entonces Luis Delgado quien he nombrado antes estaba allí y nos pidió que hiciéramos películas sobre experiencias exitosas de economía solidaria por el país entonces hicieron como 40 películas de esas más hicieron más de 40 pero hubo algunas que después nos dimos cuenta que eran trampas y que no eran tan solidarias como parecían nunca las terminamos ni las estrenamos y FONCOFIN hacía que las pasaran por el canal 8 que era el canal del estado hicimos películas para la fundación polar siempre sobre sus experiencias sociales económicas proyectos de desarrollo económico y bueno hicimos los largometrajes que hicimos yo creo que también hay como una estoy seguro que dejé de nombrar muchísima gente que hubiera querido nombrar Alexandra Medialdea también estuvo y muchísimas de esas personas llegaron allí empezando sin saber nada y aprendieron ahí o aprendimos fuimos aprendiendo juntos o sea pero pasó mucho tiempo José Ernesto Martínez de asistente de producción de Jorge Gerardi yo nombré a Jorge ¿verdad? Jorge sí y haciendo películas de estas de economía solidaria fíjate Alfredo que también hay una constante ya hablando más del aspecto técnico de las películas trabajabas con en 16 milímetros por ejemplo que no era no era el estándar de hacer cine en Venezuela que era en 35 milímetros entonces bueno todo eso asumía ya alguna tenía un precio pues técnico cuando hacías una película en 35 milímetros que se lleva más o menos el mismo esfuerzo que haberla hecho en 35 pero con unos costos totalmente diferentes háblanos un poco de bueno es que eso es todo parte de lo que hablábamos del espíritu ese de que las cosas hay que hacerlos juntos y todo eso un gran equipo nunca me ha gustado a mí me parece espantoso un set un tipo rascándose la barriga porque un señor que está ahí esperando que le digan y ahora mueve el cable y ese es su trabajo mueve el cable entonces no entonces siempre hemos trabajado con gente yo le he pedido a la gente siempre he trabajado con gente que están dispuestos a echarle pichón a todo y si hay que mover un cable o pase una escoba porque se cayó una cosa el protagonista puede agarrar su escoba y ayudar eso es importante lo de filmar en 16 milímetros era porque era más manejable el rodaje porque eso le agregaba un costo al final que era que había que iba en Estados Unidos a hacer un CRI que era un Color Reversal Intermediate que lo que es es un negativo en 35 milímetros pero ahí se hacía la corrección de color y se hacía la mezcla en Estados Unidos y eso aumentaba había un costo al final pero te permitía hacer el rodaje con más libertad en general ¿no? ¿cuál era la pregunta? bueno nada que a mí me gusta filmar chiquito filmar chiquito porque también hay esa intimidad sabrosa hacia una película porque si tú trabajas con 40 personas son personas que están ahí bueno algunos más cerca otros más lejos pero aquí no aquí se produce una comunicación o sea que la experiencia misma de rodar la película sea una experiencia agradable y enriquecedora que es parte de la filosofía del asunto o sea está planteado como meta que el rodaje sea una cosa que te enriquezca que te diviertas y que la pases bien que no sea una cosa de sacrificio pues hay personas yo veo muchas veces que entrevistan a cine y dicen no el dolor el sacrificio las dificultades las peleas la economía la vaina esto es terrible a mí yo realmente coño agradezco tener la bendición de tener este oficio porque me parece que es una cosa demasiado un privilegio maravilloso ese equipo mínimo no ese patrón se rompe un poco cuando firmas más vivos que nunca que es un equipo ¿qué equipo? ¿cuánta gente vive más vivos que nunca? cuatro gatos comparado con lo que es un equipo de rodaje no comparado con los equipos era pequeño pero comparado con tus equipos tradicionales yo sentí que ahí estaba rompiendo un poco como yo no lo que pasa es que había una cosa ahí rara que es que el director de fotografía Enrique Blain tenía su su equipo de él que era su foquista y su asistente era él con tres personas más que es lo que hacía que fuera pero los otros eran chiquitos claro había una dirección de arte pero era poquita gente yo no sé bueno tú fuiste al rodaje sí, sí, por eso lo digo me pareció que era que era mucho para mi gusto sí, que para tu gusto era mucho no, pero no éramos tanto y después nos fuimos cuatro gatos la última semana de viaje nos fuimos puse preso a todo el mundo y nos fuimos por un campamento en Acarigo el campamento de la llanada y nos pasamos toda la parte del viaje se filmó ahí cerca y éramos un grupito pequeño con esa nota filmábamos de las seis de la mañana hasta las dos de la tarde sin parar que eso es súper eficiente y a las dos de la tarde parábamos y nos íbamos para la piscina al campamento a tomar una cerveza hasta el día siguiente yo lo recuerdo como una experiencia especialmente grata haber filmado esa película bueno, como todas la verdad es que yo recuerdo los rodajes como una cosa grata no como una cosa dolorosa en ese caso fue una cosa muy particular que es que cuando nos dieron el financiamiento del CENAC fue justo justo en el momento que ya había empezado la crisis económica pero no había se había desatado la debacle esta del dólar y la cosa y al día siguiente que nos dieron los reales agarramos los reales y pagamos todo lo que había que pagar de la película todo, todo, todo absolutamente hasta el último día de rodaje adiós gracias porque mientras empezamos a rodar y rodamos se vino abajo el dólar se espachungó toda la economía pero ya estaba todo pagado vamos a hablar un poquito más atrás y vamos a hablar un poco de una película que a mí me parece bien interesante como película pero aparte de eso como estrategia de producción que es Anita Anita se filma prácticamente en una calle Anita no se filma prácticamente en una calle Anita se filma en una calle hay una sola escena de Anita que es un bar o una cosa que se filmó en el CCT y un par de casas que estaban fuera pero el resto es la calle es la calle todo es la calle los extras son los habitantes de la avenida Caroní de Colinas de Bellomonte que es donde está la oficina de Cine 6-8 y bueno nada se filmó toda la película y o sea salíamos a pie para la locación la primera parte de las veces con nuestra cámara al hombro porque era a media cuadra de la casa y bueno fue muy divertido claro y elba escobar por supuesto fue un papel fundamental en la película porque mis películas las llaman comedia aunque yo nunca pensaba que son comedia pero si son una película no sé son películas simpáticas pero no son películas porque es que cuando se dicen comedia se piensa un poco en la radio rochela y carcajadas y no son de carcajadas son más bien de sonrisa o sea yo espero que mi película la genere en sonrisa no jajaja y entonces elba tenía un poco de reticencia con el papel y decía pero usted yo soy una actriz dramática estoy echándole broma a elba y lo hizo y lo hizo maravilloso y una delicia la actuación de elba pero fue siempre el esquema ese de hacer la película con poquito y gastar lo menos posible porque era lo que uno tenía porque algunas tenían financiamiento y otras no algunas se hicieron con el repele de otras cosas o sea Manuel se filmó con un poco casi con el repele de cóctel de camarones aunque no estoy seguro si ese es el orden correcto pero pero siempre fue así pues con lo que sabes cuando alguna película las películas a veces producían algo de ingreso no era ninguna cosa del otro mundo pero para arrancar otra yo soñaba mi sueño era ser el Spielberg local y de alguna manera lo casi fui pero claro no trajeron tantas películas porque yo quería que llegaran otras películas de otros bueno jugando Spielberg creo que nace Pequeña Revancha esa fue la que se hizo con el repele de cóctel de camarones que cuando empezó a producir ingresos Olegario Barrero introdujo ese guión en el Senac y se lo rechazaron casi que me indigné leíte ¿sabes cómo es la vaina? yo voy a producir esta película y la agarré claro entonces pasó la cosa del grupo solidario las personas que firmaron Pequeña Revancha ninguno cobró todos nos asociamos no cobramos ni una puya y la plata que teníamos fue para pagar alojamiento y comida y bueno y el material virgen y el revelado y esas cosas nos fuimos a firmar para Jadacaquiva ese pueblo es un guión precioso de Olegario y Laura Antillano bueno hicimos la película que la dirigió Olegario y hice la fotografía yo me divertí mucho con Olegario porque el pobre Olegario yo era el delegado sindical y el productor de la película lo tenía arrinconado apúrate ahí pero Olegario es estupendo y esa película es una película deliciosa y preciosa y por supuesto es que se me van ahí nombres y no quiero pero está Tenana Gustavo Rosario Jorge Mario y Carlos Briseño Cacho y ay seguramente no estoy nombrando a alguien me perdona que ansieda que no estoy nombrando pero es que no se me olvida sino que me vienen poco a poco los recuerdo es una película extraordinaria pequeña revancha ganó Mérida esa película ganó todo esa película además es una de las pocas películas que ha producido algo de dinero porque y a todo el mundo se le pagaron sus participaciones porque se vendió mucho en Europa se vendió mucho en Europa por alguna razón en el festival de de Gifoni creo que se llamaba era un festival de cine infantil en Italia donde la invitaron yo fui al festival y en ese festival estaba una señora que era la jefa del departamento de cine infantil yo no sé qué cosa de Alemania y una cosa de las iglesias evangélicas de Alemania total que se enamoró de la película y estableció contacto y entonces la compraron en un montón de países poquito en cada lugar pero se vendió en muchos lugares tengo una pregunta casi retórica ¿cómo ves el cine venezolano ahorita si es que lo ves? bueno hay dos cosas yo religiosamente vi durante muchísimos años de mi vida cualquier película venezolana que se estrenara yo estaba ahí en el cine pagándome entrada después en los últimos tiempos empezó a diminuir un poco mi vida al cine porque porque tenía unos morochos aquí en mi casa entonces los últimos 20 años fue más difícil pero siempre seguía yendo al cine y vi menos películas venezolanas pero últimamente después de la crisis y la pandemia y la cosa prácticamente no he visto nada casi nada entonces cosa que me da pena pena en el sentido de vergüenza y pena en el sentido de tristeza porque ahí me gustan las películas venezolanas me gusta verlas pues algunas no son como las que yo hubiera querido hacer pero entonces hablarte sobre el cine venezolano ahorita me es muy difícil hasta el punto que este proyecto que quiero empezar ahora una de las cosas que me tiene enredado es que yo no sé quiénes hacen películas dónde están cómo las hacen más el salto tecnológico brutal que es que no es que empezó a hacer video sino que es que nada las cámaras son distintas todo es distinto el sistema de producción de rodaje la tecnología es nueva pero acepte como futuro del cine venezolano no estaría hablando sandeses porque no tengo una imagen con toda esa tecnología que hay ahorita o sea que prácticamente un celular un buen celular un iPhone por ejemplo que tienen una imagen extraordinaria se han hecho películas con simulares ¿crees que eso le ha hecho bien al cine o o no? había una manera distinta de filmar antes cuando rodabas la cámara tenías que pensarlo no lo que pasa es como todo mira cuando salieron los primeros sintetizadores y cosas de esas de música la música era una cosa complicadísima para que alguien hiciera un disco y una cosa y entonces todo el mundo empezó a hacer disco cualquiera podía hacer un disco en su casa con un teclado que tenía que le dice ahora toca el chelo y ahora toca el tambor y ahora toca y entonces empezaron a salir millones de porquerías pero también más cosas buenas y es chévere la democratización de cualquier cosa o sea de hecho a mí me parece chévere que todo el mundo haga cine pues obviamente en ese cine saldrán cosas que no le provocará a uno o que serán terribles terribles no porque es que el cine ni siquiera es bueno o malo el cine me gusta o no me gusta pero todo el mundo puede hacer una película todo el mundo o sea porque yo partí de una premisa que era que si uno sabía eso lo inventé yo un día en mi cabeza que no sé si es verdad pero dice si uno sabía cómo ver película uno sabía cómo hacer película o sea si tú pudieras entender bueno yo sabía lo que tengo que hacer lo que pongo la cámara aquí pongo la cámara allá corto a lo mejor no sabía la tecnología las manualidades del asunto pero la lógica del asunto se adquiere viendo películas y entonces eso permitía y permite que cualquiera pueda hacer una película y eso a mí me parece que es bueno lo que pasa es que claro hay una abundancia infinita de películas que nunca veremos que nunca veré yo veré otras y tú verás otras y el demás allá verá otras pero bueno esa es la señal de los tiempos el misterio de los ojos de escarlata ¿qué es? es documental ¿qué dirías que es? yo no sé cómo describir el misterio de los ojos de escarlata el misterio de los ojos de escarlata es una respuesta a tu primera pregunta una de tus primeras preguntas porque ya se había muerto papá y yo empecé a jurungar sus archivos y sus gavetas y sus papeles y sus cartas y sus recortes de periódicos ahí fue que tuve conciencia de la historia bárbara yo lo sabía pero que tipo llegó el primer carro para todas partes y hoy hizo la primera estación de radio de Venezuela que tipo era superpila y tenía una historia muy bonita y que era toda anterior a mi nacimiento porque yo nací cuando papá ya era ya había la fantástica aventura de Edgar Anzola habían sucedido entonces nací yo es una película de esos recuerdos y medio medio inventada por mí pero con recuerdos de papá y una vez le había dicho a él mírame una grabación aquí cuéntame tu vida tus aventuras y yo la había transcrito y tenía eso de los textos que aparecen en la película como voz de él son textos de él esa ola hizo Eduardo Gadea que es sobrino de él que era sobrino de él de su primer matrimonio pero lo adoraba como tío y por eso nos llamamos primos nada y armé ese rompecabezas de recuerdo con fotos entonces no sé si llamarlo un documental es mi fantasía sobre la sobre esa historia pasada pero creo que bien documentada y bien correcta o sea no es que lo que eras ahí puertas inventadas sino que eso es lo es la historia de ese Edgar Anzola que se termina cuando yo nací porque ya ese asunto ya no es asunto público porque ese señor es mi papá otra película que a ver si también nos puedes ayudar a definir cómo la ves que es Cecilia Berman y Chávez Chávez con S Chávez con S ese es un cuento muy cómico ese es muy inocente muy sencillo por aquí cerca queda el colegio Juan Nepomuceno Chávez que es el colegio más viejo de Caracas por alguna razón entre esos papeles de papá y entre esas cosas que yo me encontré una cosa que decía que Cecilia Borja creo que se había graduado a ese colegio donde aprendió costura buenas costumbres yo no sé qué cosa una cosa preciosa una carta escrita mano en un papelito era como su como su título yo tenía ese papel y mis hijos estaban para entrar en el colegio y yo dije ya me presentaba en ese colegio y chapeaba con mi carta y dije entonces bueno nada hicimos una relación buenísima con el colegio Chávez donde estudiaron Isabel e Ignacio y entonces me llamó la atención el colegio pero entonces entre los cuentos que ellos contaban como uno de sus ilustres egresados estaba Cecilia Martínez que por otro lado era un recuerdo de mi infancia porque era amiga querida de mi papá de los tiempos del radio de toda la vida y que yo vi en esta casa muchísimas veces porque venía porque eran amigos de mis padres entonces Cecilia yo la conocía toda la vida entonces la llamé a Cecilia y le dije que quería entrevistarla hicimos varias sesiones de entrevistas que eran muy divertidas porque nos reuníamos por la mañana yo la entrevistaba un rato y la invitábamos a almorzar y nos íbamos a almorzar todos juntos éramos cuatro personas y entonces ella contaba que su papá le decía que ella se parecía a Ingrid Berman entonces me dio curiosidad y me metí en Amazon y compré toda la película de Ingrid Berman y dije no, no, no esto es perfecto pega con los cuentos de Cecilia y le dice Cecilia Berman Chávez que es una mezcla del colegio Chávez con la película de Ingrid Berman y la vida de Cecilia y bueno eso es lo que no hay no hay nada oculto Mencionaste a tus hijos a los morochos ¿cómo impactan ellos tu vida? Impactan mi vida ¿por qué? porque bueno porque se centró en ellos y yo que había vivido toda mi vida solo una buena parte de mi vida solo entonces bueno nada montaron una casa vení se fue a esta casa mi mamá estaba vivida pero cuando resultó que eran morochos bueno nada nos vinimos a vivir para acá y la vida fue dedicada a ellos esos años pero tampoco paré de hacer películas porque en ese tiempo se hicieron documentales y se hizo 1888 la de Julio Verne y se hizo se hicieron varias pues pero nada eso es muy íntimo y complicado como impacta los hijos la vida la impactan de tantas maneras y uno no ni siquiera sabe cuáles son y ellos en relación contigo que tienen un papá cineasta no Isabel se ha ido mentira pero Isabel es fotógrafa Isabel está en España luchando por la vida trabajando y estudiando fotografía y Ignacio tiene unas cámaras de video y un drone y una cosa pero anda por su lado pero no quiere juntarse conmigo y lo entiendo perfectamente bien porque es lo mismo que me pasaba a mí cuando empecé a hacer películas y entonces dije pero yo no quiero ser hijo de Edgar Anzola yo quiero ser Alfredo Anzola no hemos hablado de 1888 esa fue la primera película que hiciste en video si no solo la hice en video sino que la hice en video standard definition porque era la cámara que yo tenía es la tesis de que la película mejor es hacerla que no hacerla o sea no hay peor película que en la que no se hace esa película a mí me había gustado siempre me gustó Julio Verne ah mira Julio Verne fueron probablemente los libros que leí en mi infancia porque mi papá era que me decía Julio Verne buenísimo fíjate que salió una respuesta a una pregunta hecha del principio horas antes el soberbo era inocos el libro de Julio Verne la historia de Julio Verne metido dentro del cuento no tiene nada que ver con la realidad real sino que es un invento mío o sea mezclo a Julio Verne con personajes de su novela es un cuento que no es ese por supuesto ahí conté con Rafaela Rice que me ayudó al principio y después Gustavo Michelina que al final termina siendo mi paño de lágrimas para terminar los guiones y hicimos esa película tan loca ahí nos fuimos y nos pusimos presos en una posada al lado del Orinoco y filmamos ahí con un equipo pequeño también yo creo que ahí fue la primera vez que José Ernesto fue jefe de producción junto con Laura que no sabía mucho por ese momento hicimos el Soberber Orinoco que a mí me gusta mucho me gusta mucho y es una película que lo que pretendía es un poco el cuento era la visión de los europeos de América o sea como los europeos ven a América así como Monteculebra y una gente que estaba por ahí de ahí nace un poco la idea de unos tipos que ven a América desde afuera y entonces caen aquí y les pasa esa aventura que son Julio Verne y hermano Stradelli que es un personaje que no tiene nada que ver con Julio Verne pero es un personaje real que existió y que viajó por el Orinoco que es un señor italiano un geógrafo y una historia de amor que entonces que la inventaba pero tiene que es que entonces la muchacha Juana de Juan de Quermor que se hace pasar por Juan porque anda buscando a su padre en el Orinoco porque ella nació y su padre desapareció de su vida entonces total que se entera que están en el Orinoco y que es un cura yo no sé si lo sabía desde antes viene al Orinoco pero se hace pasar por hombre y dice que es Juan de Quermor y se une con estos dos expedicionarios que andan en su curiara subiendo por el Orinoco en su piragua y hay una historia de amor un poco entre los tres si tuvieras que escoger una sola de tus películas ¿cuál sería? no la escogería todas son súper importantes claro Manuel es la película más íntima pero no necesariamente es la que más quiero porque también quiero las otras y todas las quiero de manera distinta piensa en los amores de tu vida y te digo que escojas uno y no te va a ser tan fácil para que tú veas si tuvieras que escoger un libro un libro coño pero es que necesito ay Dios probablemente algo entre Germán Gess y Miguel de Unamuno pero no sé exactamente ¿de Gess cuál? ¿de Gess cuál sería? Siddhartha y Unamuno probablemente San Manuel bueno Mártir o Niebla Niebla es la propia historia para películas Bertolt Brecht también o sea te estoy diciendo autores que me vienen a la cabeza como autores que sé que me han marcado ¿cineastas? bueno Chaplin por lo de por lo de los tiempos modernos que hay en algún momento Robert Altman me parece extraordinario ¿alguna de Altman en especial? no se me mezclan un poco todas pero yo sé que en algún momento vi una y dije este tipo me gusta mucho y tal vez Tony Richardson porque hay una película que es Tom Jones se llama la película que es una película muy cómica porque yo me acuerdo que yo la vi la primera vez cuando era joven y cristiano entre comillas y me pareció que era una película muy pecaminosa muy impulsada hacia la lujuria y entonces y después muchos años después la vi y que suena tan maravillosa esa película y tan buena lo que pasa es que a Tony Richardson le tengo rabia porque se casó con Vanessa Redgrave de quien yo estaba enamorado desde chiquito y entonces en música ¿qué te llevarías? Serrat la verdad que si me pongo hay otras cosas que me han influido y que me importan Serrat no es tanto como música a pesar de que la música es muy bonita de todo pero pero bueno yo me pasé la mitad de mi vida oyendo Serrat repetidamente ¿comida? chico comida toda no la comida me gusta no hay una comida específica que yo prefiera no casi toda la comida o sea la comida es una cosa muy sabrosa no hay nada como un vite con papá frita bueno mira yo me quedé sin más preguntas creo que ha sido un encuentro estupendo y creo que bueno yo mismo que te conozco desde hace muchos años ahora te conozco un poco más quiero agradecer todo el tiempo que le has dedicado el espacio además porque nos abriste las puertas de tu casa que sé que cuidas con mucho celo y bueno le da un carácter le ha dado un carácter significativo histórico este primer este primer episodio de Voces del Cine Venezolano porque estamos haciendo esta grabación en tu casa de infancia entonces bueno muchas de las preguntas y de las cosas que tú nos has contado tienen que ver con este espacio en el que nos encontramos en este momento así que agradecido gracias a ti esta fue mi casa de infancia y después yo me fui de aquí 40 años y bueno fíjate la vuelta que da el mundo yo nunca pensé que iba a volver para acá pero aquí estoy el eterno retorno así que no yo lo juro aquí y ok Gracias por ver el video